que yo no me vio nunca el gran más lento que la vida o sin verdad ya no me da mucho su cama es bella su casa su sueño mi dolor mi esencia mi amore mi amore mi amore mi amore mi amore ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!